Primas y primos nos encontramos hasta la villa heroica, ciudad de San Blasatempa, la villa de San Blasatempa aquí y nos venimos a... espérate, espérate, mira, porque no acomodaste bien ese cable, ya, bárbaro y nos venimos aquí a entrevistar a este precioso convite de flor, a este precioso convite de flor y ahorita vamos a comenzar con este amigo que nos va a explicar qué es lo que están haciendo a ver amigo, ¿con quién tenemos el gusto? Con Ulises Sarabia Morales A ver, ¿qué es lo que están haciendo? Porque vemos que traen bandera y todo eso Este, pues oye, como la tradición lo marca, se realiza el comité de flores en honor al santo patrón, San Blasatempa Por las principales calles se recorren las carretas adornadas ya, con banderas, jaras y un pequeño obsequio que es de parte de los mayordomos, que es este morral con un mezcalito ¿A poco? A ver, a ver, a ver, enfoca este A ver, ¿qué es lo que están regalando los mayordomos para la gente que trae toro? Tu morralito y mira, a verlo ¡Ah! Mira nada más para emborracharlo y si se vuelven locos con la carreta, ¿y a qué van a hacer? Pues le echan a correr, ¿y a qué? Mira nada más, bueno, pues entonces, ¿a qué hora, a partir de a qué hora se inicia esto? A las cinco de la tarde ¿Y dónde termina? En el atrio del que está San Blasobis ¿En este momento a dónde nos encontramos? En la casa de los mayordomos, en la ramada ¡Ah, perfecto! Bueno, oye, ahorita te ha hecho un chifrido para que nos expliques ahí adentro, ¿no? Vamos a, vamos a tomar aquí unas Y va, en estos momentos el camarógrafo por allá ¿Dónde estás viendo que es mi espalda? ¿Cuál? ¿Los toros de por allá? Este, este que está ahí No pasa por ahí porque están viendo Ah, bueno, entonces, este, pues aquí nos quedamos Y aquí es como podemos ver cómo, cómo están adornando Adornando aquí, vamos a preguntarle acá A este tío No, no, ¿quieres salir, tío? Para que nos explique, o su nieto, su nieto El chamaco, bueno Bueno, vamos a ver Mira, a ver, a ver Ven acá ¿Cómo es posible que no le tengan miedo a los toros? Oye, a la cámara le tienen miedo esta gente, bárbaro Bueno, a ver, tú ven acá A ver, explícanos qué Bueno, este, necesitamos a ¿Dónde se fue el primo que estaba acá? Pues, el que estaba Bueno, por lo, pues la gente le da pena, ¿no? Le da, pero fíjense primas y primos De que esto es sorprendente Bárbaro, te está tamblando mi alma Pero miren, qué tan manso están estos animales Y este está chiquito Oye, está chiquito, bárbaro Miren cómo está adornando la carreta ¿Cómo están? A ver, amigo, ¿cómo te llamas? No me lo van a creer Pero dice el tío Que este, este niño Ven acá tú Este niño va a llevar la carreta Padre eterno Yo 35 años tengo Y no me acerco Ahora imagínate Este que va a llevar la carreta Pero bueno Vamos a iniciar entonces aquí con esto Y este, pues Ya grabaste lo que es la carreta Pues vamos a adentrarnos A la casa de los mayordomos Hoy que es el El convite de flores El convite de flores Vamos a Vamos a acercarnos Aquí es donde va a ser el El eventazo No hombre El dicen que es mañana la fiesta Hoy es el convite En honor a A San Blas Atempa Aquí en este Pues Aquí en la villa de San Blas Atempa Y nos estamos adelantando Si yo me paro atrás de ti Es porque tú tienes que avanzar Este Estamos avanzando Chapa que avanzan Eso de ahí Estamos grabando Entonces aquí es donde Vamos a empezar a grabar Lo que es Estas festividades Estas Estas fiestas Pero por ejemplo Primas y primos Fíjense Fíjense nada más Padre eterno ¿Qué voy a hacer contigo? Pues hombre Shinkagun El ave pues Miren nada más Quiero Quiero que sepan una cosa Aquí en San Blas Atempa Se mantiene la tradición Pero bien arraigada La mera verdad La tierra de mi santa madre Nombre Y como podrán ver Nada más aquí A ver A ver mija ¿Cómo te llamas? Ashley Ah Ashley Ajá ¿A qué viniste? Al convite Al convite ¿Pero vas a salir a caminar O por qué vienes de traje? Voy a salir a caminar Ah perfecto ¿Pero dónde está tu bandeja? ¿Qué vas a regar? ¿O qué vas a tirar? ¿O qué vas a cómo? Ellos como ellos Ah bueno A ver A ver A ver Va a pasar Ay Dios mío Cuidado no se va a arredar Su cable en su chupadero De esta chamaca A ver amiga A ver ¿Con quién tenemos el gusto? Me hable despacito Porque si escucho Ah sí sí Discúlpame Es que Así me lo me Mi garganta ¿Cómo? Ay señor Perdóname Esquipula Ni bien he llegado Ya estoy comiendo insulto Bueno A ver Explícanos Como Dios manda ¿Verdad? ¿Quieres que hable como Dios manda? ¿De qué se trata? ¿Por qué las flores? ¿Por qué las niñas? Pues la verdad No sé Este de Verdad Yo nada más traigo A mi niña Al convite Y es la tradición De cargar la florecita Para dejárselo al santo Ah perfecto Bueno pues vamos a seguir Caminando por acá Vamos a seguir Este Aquí con la cámara Miren nada más Nombre Con nuestro traje Con el traje regional Aquí que este Buenas tardes Buenas tardes Con permiso Ya ni permiso a pedir Pero bueno Ahí venimos Entrevistando Venimos acá Desde La bella La bella Heroica Villa de San Blas Atempa Orgullosamente A ver este Tía Díganos ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Con quién tenemos el ¿Con quién tenemos? ¿Cómo se llama tía? Gai Belipa Gai Belipa Bueno ¿Por qué traen esto? A ver cuál quieres No, 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 no De regalo no Ajá, eso, eso ¿Por qué lo traen? Ah porque esta es una Vestimenta de las chuanas Es un huipil grande Para que usen las chuanas En convite de flor O en eventos especiales En fiestas especiales Como este día Como en este día Así es Ah perfecto Pero van a salir al recorrido Con esto Así es Se tiene que salir Tenemos que salir al recorrido Con este huipil grande Pero ese huipil ¿Se lo queda? ¿No es regalo? ¿O por qué lo llevan? Cada quien Compra lo suyo Tenemos Nuestros propios huipiles Ah perfecto ¿Con quién tuvimos el gusto? Arely López López Ah perfecto Gracias doña Doña Arely Este Pues seguimos acá en el recorrido Ya están repartiendo refresco Ya están repartiendo La comida Pues bueno Vamos a entrevistar acá A una esposa de Shuana A ver ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Señora Florentina Doña Florentina A ver Díganos ¿Cuál es su función acá? Pues traerla Pues Para la paración De que Seguiche Ah bueno Dice mi tía De que vienen Vienen a la fiesta Y traen las flores Para el santo ¿No? ¿Ustedes Shuana ¿O cómo sería esto? Shuana De Rancho Llano ¿Ustedes Shuana De Rancho Llano? O sea que aquí Se sientan puras Shuanas Puras Shuanas Ah perfecto ¿Qué significa Shuana? ¿Una representación del pueblo? ¿De la iglesia? ¿Del santo? La iglesia de La iglesia ¿Ustedes ya fueron mayordomas? Sí Ah las Shuanas Son como los que ya fueron mayordomos Ah perfecto Tía ¿Ustedes Shuana ¿De dónde es? De Nisanindani Ah Nisanindani Usted me dice Que de Rancho Llano Ah perfecto Nada ya se fueron Las otras Shuanas Para que yo pregunte Bueno Vamos a seguir Con el Con el recorrido Aquí Porque Eso es lo importante En especial Aquí en la villa De San Blas Las Shuanas Y los Las Shuanas Y las Shuanas Pues porque De eso De eso se trata acá Y este Pues es que no conoce uno Tía Yo conozco de otra tradición A ver primo Dinos Dinos al fondo ¿Qué este? ¿Qué representa esa mesa? La que está allá al fondo Bueno vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Para que de lejos Nos vayas Nos va diciendo No grabe su lomo de ese Tú graba La chamacada Graba la gente que está ahí Graba Mira por ejemplo Acá esas chamacas Que Que barbaridad Hombre No Cómo es que vienen vestidas Con el traje Que se den la vuelta También para acá Que salgan Mira Esa rabona Eh chamaca Da vuelta Da vuelta Fíjate mira Ya la grabaste Fíjate Cómo es que desde chamacas Se nos inculca pues Cómo es que desde chamacos Se hereda la tradición Pero pega una sonrisa Tú la enojada Poco te debo Este Jojo Miren nada más Este precioso traje regional Que trae aquí la La amiguita Y en estos momentos Primas y primos Estamos entrando al área De hombres Verá A ver Para que nos expliques De qué se trata Por qué mujeres allá Y por qué hombres acá Estas son las mesas De los shuanas Los hombres Ajá De los hombres shuanas Aquellas son de la Shela shuana Esposa de los shuanas Ah perfecto ¿Y qué significa esto? ¿Qué representa esto? Son las autoridades morales De cada pueblo Ellos son los doce Shuanas De los doce De las doce iglesias Que tiene el pueblo Ah interesante Primo Están representados Hay shuanas pasados Mayordomos presentes Mayordomos pasados Así Todos los que ven aquí Fueron shuanas O fueron mayordomos Ah a ver Dale una vuelta Porque todos los que ya Estuvieron aquí Fueron shuanas O mayordomos Exactamente En honor a las fiestas Del pueblo Que es este San Blas San Blas Obispo San Blas Obispo No Qué barbaridad Pues Primas y primos Este Esta es la primera parte De lo que estamos haciendo Aquí en las festividades De San Blas Atempa Y este El tecladista ¿Quién es? El famosísimo Feli Feli Gato Como Rafa 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 Es el teclado Bárbaro Puro Él toca Aquí en San Blas Atempa Puro Él No hay otro tecladista Vaya Pues sí Entonces Pues sí Bueno Vamos a dar una Gracias en Primo Gracias Gracias De todo corazón Gracias Vamos a tomar Con mucho respeto Porque aquí es respeto Vamos a tomar Este unas tomas Por acá Buenas tardes Buenas tardes Con su permiso Vamos a ver Cómo es que los hombres Se acercan A dar su cooperación Nosotros si tuviéramos Dinero Porque operáramos Pero como venimos Tequio Pues acá Ya Pañosa Ya Así es como Fíjense cómo los hombres Llegan a A la mesa de los Shuanas Y este Y están dando Su cooperación Y una vez que dan Su cooperación Reciben su Su divisa Creo que así se maneja Divisa Y este A ver si puedes Este Acercarte un poquito más Acá Y ya Va a brindar La bendición La cooperación El confeti El confeti Dijo el jefe Que no Pues porque Recibe Sombrero Bueno no lo estaba viendo Lo echa el sombrero Muy bien Y pasa A retirarse Recibe un Refresco Una cerveza Y pues Así es como Como se hace aquí En En las En las fiestas En las festividades De 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 San Blas Atenpa A ver ponle pausa Porque ya había un grupo Primas y primos Pues seguimos acá Con este Con las festividades De De la villa De San Blas Atenpa Y ahorita Vamos a entrevistar A unos muchachos Que traen Que traen un traje El traje típico A ver quién es el valiente Por acá Que nos explique De qué se trata la tradición A ver primo ¿Cómo te llamas? Derrick ¿Ya se te olvidó tu nombre? No Derrick Ah bueno A ver Dinos ¿Qué significa este traje? ¿Qué significa? Por favor Checa su guarache Y nuevecito Bárbaro Bueno pues nosotros Somos del grupo Escarusquiche Este venimos a bailar Acá A la fiesta Vamos a bailar Pescado Y Zonbandá Nuestro traje Pues es la camisa De manta El paliacate Pantalón blanco Y el guarache De charol Que es para bailar Zonbandá Y también para bailar Pescado Que es lo que vamos A bailar en ese momento Y lo pueden presenciar Este todos Ahorita En unos momentos Ah perfecto Oye Si nos puedes dar Una demostración De como aventaron La reta Hace rato Porque vi que aventaron Pero a ver Si A ver como lo vas a aventar Ok Si Fíjate como lo va a aventar Porque Porque Pues primas y primos Estamos aquí Viendo las Las tradiciones De la La heroica Villa de San Blas Atenpa Aquí en este Afuera de la mayordomía Que se está preparando Aquí los Los chavos Este club de danza Club de danza ¿Qué? Sicarusquiche Sicarusquiche Ah bueno Mira nada más Y esa red Bueno y que representa La red o que Pero porque tienen red Ustedes si no tienen mar Ah pues para ¿No a poco pescaban En el río Que está seco Aquí al lado Pues si En aquel tiempo Ah bueno Cuando había aguas Porque ahorita Hay agua Pero de garrafón Ahora Entonces ya está preparado Aquí el El primo De San Blas Atenpa El club de danza Ahí Sale Ahora Que pase una mototaxi Ahí se agarra Y lo va a tirar El primo Porque no sabemos Si lo vamos a grabar A rato Y ¿Qué hubo? Ah bárbaro Con estilo Y con gracia Pues bueno Ahora vamos a entrevistar A una Recoge ese rápido Porque está pasando La gente Y está pasando carro Este Vamos a entrevistar Acá A ver amiga Dimos con quién Tenemos el gusto Abril A ver abril ¿Qué representas aquí En estos momentos? Pues es un traje típico Que se utilizaba antes En las fiestas Es en agua de honredo Y huipil de costura Ah perfecto Y por qué ya no se sigue usando Pues poco a poco Se iban perdiendo Las tradiciones Y las costumbres Y toda la ropa típica Pero pues Es una demostración Del grupo Para Para el convite Ah muy bien El convite Bueno y a qué hora Dicen el convite Pues que a las 4 Que a las 5 Que a las 6 Quiero van a salir Pues de lo que yo Tengo enterado Es que a las 5 Va a salir Ah a las 5 Y ya está lista Hay una A ti todo Más te falta A ver ponte Este pues Para que vea La gente De que como Es que se arma Y ese que te vas a poner ¿Cómo se llama? Este se llama Huipil grande O vida niro En zapoteco Ah Pero la Karim Y lo diga Salo Viní Viní No pues O sea de Francial Pues si Habla zapoteco Pues de a poco No va a hablar Zapoteco Si de San Blami Y prima todo Pero bueno Este es Huipil grande Si Huipil grande Y este es Huipil medianos No No es Huipil Huipil normal Bueno pues primas y primos Fíjense como se está poniendo El Huipil grande Que pues Creo que necesitas Un extra grande Pero Ahí va Mira Ahí va Que hubo Mira nada más Que barbaridad Y así es como Hombre Abril de primavera Pero Eso Pues primas y primos Este es el primer video Que vamos a tener que hacer Como dos o tres Porque la mera verdad También el celular Ya se está agotando Tengo que ir a cargarlo Pero pues así Es como quedamos Con la prima abril Y es saber que tú Alguien que representa Aquí el club de danza También pues hombre Un sinvergüenza Uno que no tenga pena Y así es como está quedando El club de danza De que Skarushkille Skarushkille Que significa Mi casa bonita Que bonito es mi pueblo Ah mira nada más Jodido Mero está mi Mi zapoteco Pues primas y primos Este es el primer video De tres o cuatro Que vamos a hacer